Frieren es un anime que, desde su anuncio, pasó bastante desapercibido, sin embargo, a medida que avanzaba su emisión comenzó a ganar adeptos hasta convertirse en una de las grandes sorpresas del año pasado. ¿Qué hizo que un simple anime de aventura se convirtiera en todo un fenómeno? Eso lo descubriremos hoy. Después de derrotar al rey demonio, Frieren, una poderosa maga elfa, decide emprender un viaje que le hará comprender mejor el significado de la vida y la llevará a cuestionarse algunas cosas de su pasado. Como podrán imaginar, esta sinopsis es de mi autoría. Apenas toqué la versión original del anime o manga porque es algo compleja de explicar. Tanto el anime como el manga buscan que el espectador se pregunten qué sucede después de derrotar al rey demonio. En el isekai y el género de fantasía, siempre está el cliché de que el protagonista debe derrotar a un rey demonio. Pero ninguno aborda este tema desde la perspectiva de Frieren. Un humano viviría su vida y luego fallecería. Eso es lo que Frieren nos hace entender. Al ser una elfa, la protagonista percibe el mundo y el tiempo de una forma diferente, ya que su longevidad le permite vivir mucho más. Aquí es donde la narrativa nos ofrece conceptos filosóficos, cuestiones existenciales, tiernas moralejas y un claro mensaje de valorar el tiempo con nuestros seres queridos. A esto se le suma un desarrollo de personajes palpable y bien medido. Ningún personaje está allí porque sí, todos tienen su momento. Además, hay que destacar el trabajo de Madhouse en el apartado técnico y musical. Estéticamente, el anime supera lo visto en el manga con paisajes coloridos y místicos. Musicalmente, el anime toca fibras sensibles con melodías tristes, intensas o alegres en los momentos adecuados, como en la muerte de los compañeros de Frieren, o su épica batalla contra el supuesto demonio más poderoso del mundo. Si queremos añadir más elogios, no podemos dejar de lado el doblaje en español latino y castellano. Ambas versiones saben aprovechar los matices de sus personajes con un excelente reparto de actores. Me cuesta mucho encontrar aspectos negativos. Podría decir que algunos arcos o momentos se sintieron innecesarios, pero francamente disfruté cada parte del anime. Lo máximo que puedo criticar es que, a mitad de la serie, por razones desconocidas, empezaron a aparecer algunos frames muy XD, que parecían estar puestos a propósito, quizás por el famoso fanservice. Esto me parece descarado si lo comparamos con lo visto en el manga. Pero bueno, son detalles que, por suerte, no afectan demasiado la experiencia de ver Frieren. Con todo y su fanservice innecesario, le otorgo al anime un merecido 8. Es de momento la nota más alta que le he dado a un anime en mucho tiempo. Curiosamente, Frieren siguió el mismo destino que Violet Evergarden. Ambos tuvieron dudas en sus inicios, ambos ganaron adeptos con sus primeros episodios, pero la diferencia radica en que Violet apostaba más por una historia de amor y superación. Mientras que Frieren se centra en la duda y el misticismo de la longevidad de una elfa en un mundo medieval que cambia constantemente. Esto, de cierta forma, nos hace reflexionar sobre nuestra posición en este mundo y cómo, a diferencia de Frieren, nosotros sí tenemos un límite con el tiempo. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Ya saben qué hacer, suscribirse al canal y seguirme en redes sociales. Este fue su amigo Sammy Leonardox, quien les dice nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!